Para nosotros, el mejor fusilista amateur de la jornada, muy bien, que un poco con el trayuno también. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, bueno, que hubo una pelea linda, gracias a Dios, hice cosas buenas y también cosas para corregir, como siempre, pero bueno, a seguir creciendo, que eso es lo más importante que tenemos en el museo. Seguramente, hemos visto que los ápricas y los ganchos, cuando venía él se los comía todos, eso, en la pelea anterior no te lo vimos hacer tanto como él, ¿estás trabajando bastante con tu equipo de trabajo? Sí, sí, día a día trabajamos, como loco, doble truco, como yo le había contado en la vez anterior. Bueno, trabajamos mucho físicamente y técnicamente, les quiero agradecer, no otra vez, porque a los profes, a Peralta y al profesor Germán, también, el preparador físico, que lo ayuda día a día y me ayuda a crecer a mí mismo, así que, bueno, te falté, ¿no? Te faltó, creo, para completar una definición contundente, de meter los golpes abajo, porque lo viste tan fácil, meter el 1-2 arriba, y los ascendentes que te olvidaste un poco abajo, ¿puedes ir con ellos? Sí, sí, tengo que trabajar un poco más, el golpe abajo, porque es fundamental en el boxeo, el golpe abajo, porque es donde se saca las piernas, donde no te dejan concentrar bien, el golpe abajo es fundamental, hay que trabajarlo, sí, día a día, en el gimnasio, obviamente, así que, bueno, de paso a paso, estoy creciendo bien. Muy bien, bueno, gracias por todo, dale para adelante, estaremos criticando contundente como yo. Sí, 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 la física me gusta, porque me sirven para crecer, hay cosas que yo ahí actual no las veo, y criticándome, me ayudan a crecer, el plato no va a tener ninguna manera, y bueno, quiero agradecerle a Amanda Rodríguez, y a Sergio Rodríguez, por el apoyo que me dan día a día, y me dejan entregar acá en este caso, a los profes Germán y al profesor Peraza, le agradezco del corazón, y bueno, y despedirme del amatorismo, que es también que va a pedir a Mateo, si Dios quiere, voy a parar los precios para prepararme bien físicamente, y bueno, para pasar al campo de rentado.